Bueno, y aquí estamos con el maestro Jorge Roviche. ¿Qué tal, Norma? Buen día. Buen día, buen comienzo de semana. Un buen comienzo de semana para todos. ¿Cómo están en casa? ¿Todo bien? Todo muy bien. Nos anticipamos a la fiesta, Norma. Nos vamos anticipando. Hoy es un día de comienzo de semana, fiestero. Lindísimo. Vamos a la Navidad. Y sí, porque ya nos quedan pocos programas, entonces todo lo que vamos a hacer es que ahora más... Vamos a poner todo lo que más se pueda para que la gente tenga tiempo de trabajar. Claro, con tiempo. Entonces tenemos un decoupage muy lindo. Tenemos tarjeta navideña con decoupage. Una tarjeta preciosa, preciosa. Bueno. Así que bueno, vamos a informar cómo es el tema. Te escuchamos, Jorge. Dale, gracias. Bueno, para esta tarjeta navideña que es muy colorida, es muy bonita, muy linda y es muy agradable de hacer. En realidad, yo utilicé servilletas que tienen que ver con el motivo. Supuestamente ya están en el mercado las servilletas con motivos navideños, así que se pueden conseguir. Y si no, siempre tenemos algunas del año anterior. Vamos a utilizar una tarjeta con un motivo de diseño grande para trabajar lo que sería el cuerpo de la tarjeta. Yo tengo que cortar en un papel blanco la tarjeta en sí, que sería tapa y contratapa. Y en una servilleta de papel con diseño bien amplio, vamos a realizar un decoupage. Yo el decoupage no lo voy a realizar sobre esta servilleta porque es muy grande y perderíamos mucho tiempo. Lo voy a realizar sobre otro diseño. Una vez que yo tengo esto listo, lo que voy a tratar de obtener son cintas que tengan que ver con la Navidad. En este caso yo encontré una cinta roja con bordes dorados, que vamos a colocar en uno de los bordes de la tarjeta. Que vamos a hacer una franja para colocar encima después las borlas que son las que imitan las que colocamos normalmente en el arbolito. Entonces, esto lo preparo por un costado y por otro lado voy a tener las tres borlas que decidí, los tres diseños que vamos a trabajar. Es una más en punta, una chata y una que tiene doble caída, con una punta por debajo. Estas son las características que todos conocemos que tenemos en el árbol navideño. Entonces, una vez que tengo esto, me voy a proveer de una servilleta. En este caso no es una servilleta, son los pañuelos que son más chiquitos y que tienen motivos navideños. Muy chiquititos y que son muy lindos para trabajar lo que vamos a hacer nosotros. Recorto la parte que yo voy a necesitar y le voy a sacar los dos papeles que tiene por detrás. Entonces, me voy a quedar simplemente con el diseño real de la servilleta. Ahora, ¿qué voy a usar yo para esto? Voy a utilizar para pegar el pegamento para empapelar. Fíjense que fantástico que es porque el pegamento para empapelar nos permite trabajar un decoupage perfectamente y no hace globo en el papel. No se olviden que estamos trabajando papel. Entonces, el papel lo que haría sería arrugarse, inflarse y no se estropearía el trabajo. De esta manera, yo voy a pasar el pegamento para empapelar. Fíjense, lo hacemos en forma muy prolija sin que haya restos. Y después voy a colocar el trozo de servilleta que yo busqué, elegí y recorté para este trabajo. Una vez que tengo esto realizado, ahí yo le coloqué la servilleta, lo voy a dejar secar y lo voy a recortar. Una vez que lo tengo recortado, aquí está, seco y recortado. Fíjense que parece realmente que lo hubiésemos pintado. Entonces, lo que hacemos es, ahí les muestro. ¿Sí? ¿Lo ven? Ahí está. Lo que hacemos ahora es, fíjense que yo realicé unas líneas curvas con una microfibra de tinta negra indeleble para hacer como si fueran unos arabescos y dar una sensación de que esto tiene curvatura y tiene cuerpo. Esto me va a servir a mí de mapa para poder rellenar con gibre y con algunos otros elementos que necesitamos trabajar sobre esta pieza. Entonces, ¿qué más puedo trabajar sobre esto? Yo acá tengo este tipo de piedritas que son, fíjense, son muy pequeñitas. Son piedritas plásticas que son como florcitas que tienen un estras en el medio. Esto ustedes van a conseguir muchísimo en el mercado y lo pueden trabajar perfectamente. Vamos a colocar, les voy a mostrar con un poquitito de pegamento transparente y vamos colocando las florcitas y las vamos ubicando y si el adhesivo sale de la zona de pegado, no tenemos problema porque brilla y lo que necesitamos es que brille. Entonces, una vez que yo tengo realizado esto, lo voy a dejar secar y después que lo deje secar, voy a trabajar con un poco de cola vinírica y un palillo. Fíjense, yo acá tengo todos, el mapita que yo les dije que había hecho, son dos líneas que van a dar la sensación curva. Y todo el resto que se volcó de las florcitas que se fue de campo, lo vamos a utilizar como pegamento para colocar el chivré. Entonces, tengo esto acá, coloco un papel debajo y voy a colocar el chivré dorado. Siempre que coloquen chivré, tengan la precaución de tener por debajo un papel para que esto, porque el chivré parece que caminara, nos invade todo, la ropa, la mesa. Entonces, fíjense cómo va quedando decorado, algo que es tan chiquitito y que queda tan vistoso. Una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es proveerme de una cinta triple cero, que tenga algún motivo o en tonos verdes, dorados o rojos, y voy a hacer un moñito. Se los voy a mostrar en el terminado. Acá tenemos, fíjense, sobre los otros motivos que teníamos de las bolitas navideñas, coloqué chivré blanco, chivré rojo, puse la cintita verde con el moñito y lo que hice sobre las hojas que teníamos y los pétalos de la servilleta pegada anteriormente, coloqué un poco de chivré rojo con cola vinílica para dar un toque más festivo. Pueden colocar todos los accesorios que se consiguen en el mercado, chivré, esferitas. Tenemos también esto que es muy económico, son autoadhesivos, fíjate. Son para pegarse en la piel, lo que se colocan las chicas cuando van a las fiestas. Son bastante económicos, se retiran, se pegan y decoramos perfectamente sobre el papel. Qué lindo, buenísimo, hay distintos tamaños, ¿no? Montones de tamaños y montones de formas, hay estrellitas, circulares. Así que tenemos todos los elementos para ponernos a trabajar y hacer, invitar, regalar y coleccionar. Hermosa, para los paquetes o para poner abajo del arbolito también. Un paquete con un regalo sencillo, con un trabajo como este, lo completan. Uy, ya lo completan totalmente, totalmente. Así que bueno, sí, le pedimos a todo el mundo. O para hacerlos en serie también. Que se pongan a trabajar, Norma. Que se pongan a trabajar y hacer cosas lindas. Sí, bien terapéutico la Navidad. Y pasarla bien, terapéutico, ya lo creo que sí. Sí, claro que sí. Gracias, Jorge. Nos estamos viendo. Dale. Y les quiero comentar a nuestras amigas, ya está tarjeta romántica, tarjetería romántica, ya está en los kioscos. Así que no te la pierdas. No te la pierdas, está maravillosa. Está hermosa, hermosa, con suplemento de comunión, además otro tipo de tarjetas, de todo. De todo. ¡Gracias!